Sergio Loner Agüero del Castillo no es un, es el delantero argentino que milita actualmente en Twitch y el Manchester City. Es rápido, ágil, capaz de destrozar defensas con dos toques y una puntería largo exquisita. Que su tamaño no te engañe. Un delantero de unos 73 goleador en el fútbol inglés, donde el fútbol es más tosco y predominan los troncos de metro 95 de delanteros, al Kun Agüero nada le espanta, y mucho menos los bicharracos que tiene la Premier League por defensas. Se ha cansado de bailarlos esta última década. Nacido el 2 de junio de 1988 en Buenos Aires, Argentina, Sergio Agüero debutaría el 7 de agosto del 2006 en un partido del torneo inicial argentino, donde el club de sus amores independiente de Avellaneda golearía a domicilio al club atlético Lanús 4 a 2. En ese entonces, el entrenador era Julio Falcone. Los números de Sergio el Kun Agüero fueron los siguientes. 18 goles en 3131 minutos disputados, en total de 38 juegos. Y la leyenda del Kun Agüero apenas estaba empezando. En España se enteraron que había un jovencito de 17 años que la estaba rompiendo. Y el Atlético de Madrid le echó el ojo, y lo ficharon por 21 millones de euros. Una cifra nada despreciable, mucho menos para la época. El nuevo delantero colchonero llegó con 18 años y debutaría el 27 de agosto del 2006 frente al Racing de Santander. Cabe resaltar que el atleti era dirigido por el mexicano Javier Aguirre, que... Aún no le perdonamos que llevó al bufo al Mundial de 2010, pero ¿en qué cabeza cabe llevar a semejante pedazo de mier... Ah, perdón, sigamos. En 230 partidos disputados con la camiseta colchonera, Agüero marcó en 100 ocasiones y repartió 46 asistencias de gol. Llegó a ser la dupla mortal de la liga junto al uruguayo Diego Forlán, que ahora que lo pienso, si les gustaría una mini biografía sobre él, déjenmelo saber en los comentarios. ¡Aguero! El Manchester City, que ahora contaba con todo el dinero del mundo suficiente para armar un equipo que terminara con la hegemonía del United en la Premier League, no lo pensó dos veces y fichó al delantero argentino por 40 millones de euros para la temporada 2011-2012. El rendimiento del Kun fue tan bueno que comandó la época dorada del City donde lo han ganado todo en Inglaterra. Jefe a Cop, Copa de la Liga, Premier League y la Community Shield. A nivel internacional, pues en TEA conocemos un poco el resultado. Ha pasado por tres etapas de técnicos entre Roberto Mancini, Pellegrini y ahora Pep Guardiola y nadie ha podido moverlo. Delanteros de la talla de Adín Seco, Estefan Llobetic, Mario Balotelli o juveniles como Kerechi y Anacho o Gabriel Jesús se quedaron esperando a que el Kun Agüero en algún momento bajara su nivel. Pero si pudiéramos definir la consistencia en un delantero, oh sí, Kun Agüero sería el ideal. Contar con un delantero que por temporada anotará más de 15 goles en Premier seguro y me estoy quedando corto, han hecho al Kun el máximo goleador del City con 254 goles. Es raro, pero me preguntan sobre el Kun en la selección y pensaba que había pasado más o menos desapercibido, pero no. En 97 partidos disputados con la albiceleste ha marcado 42 goles y repartido 16 asistencias de gol entre Copas América, Amistosos, Copas del Mundo y Eliminatorias Mundialistas. Sus números son tan importantes, dejando claro que el Kun cumple en todas las camisetas que vista. Antes de terminar con este video, muchos se preguntarán la razón por la cual a Sergio Agüero le dicen el Kun. Y el origen viene de que en su infancia a Sergio le gustaba ver una caricatura llamada Kun Kun, el niño cavernícola. Y de ahí sus abuelos comenzaron a llamarlo Kun, con el parecido que tenía en su infancia el personaje de dicha animación. Y este es el Kun Agüero, el delantero que ahora es una estrella de Twitch, ya que con sus directos y carismas se ha ganado al público, por lo que no dudo que una vez que se aleje de las canchas podríamos verlo de regreso en los streams. Les habló su amigo Andrés Bernal y sin nada más que comentar por el momento, déjame en los comentarios qué otra minibiografía te gustaría ver.